Hola chicos, ¿cómo es el vídeo? Se me ha quemado Spider-Man no wejón como que antes de la película Spider-Man no wejón, pero no llegó a detalle y pues ninguno de nada porque Spider-Man no wejón como que ya atrás de la película de Spider-Man 3 y como que así como paso de Venus 2 o qué le pasó no lo sé pero Spider-Man 3 porque yo lo he yo lo vi en parte de Spider-Man no wejón como que emergencia como si sale detalle como de televisión no lo sé pero Spider-Man no wejón y entonces Spider-Man no wejón como que que pasaría de la película de Spider-Man no wejón como que el buitre o de verde de otopús o eléctro no lo sé pero de mañana de checo no lo sé pero no te digo no tengo idea de información como Spider-Man 3 no wejón como de la película y entonces yo recuerdo Spider-Man 3 de Zack Raimi o Andrew, Toby o a todos los de Spider-Man un multiverso Spider-Man y entonces Spider-Man por qué Spider-Man es siempre como antes de la película y el celular o de tableta digo porque y es muy extraño de Spider-Man 3 no wejón como que estrenó de 2021 porque se salió de la foto y tomó foto algo pasó de Spider-Man no wejón y yo lo vi en la de pues en YouTube o no lo sé y Instagram no lo sé y hay el cheque y no lo sé pero ahorita voy a checar o mañana voy a checar el de Instagram con Spider-Man o Sony no lo sé no lo sé no lo sé déjame abajo comentaréis por favor favor YouTube por favor tomar ahí sugiame segura tuve que eres chicos tuve que eres YouTube tuve que eres bueno YouTube te veo mañana bye digo bye adiós